Muy bien, vamos a colocar esta respuesta en, vamos a colocarla en inglés de la siguiente forma. Primero, otra vez, cuando el momento que yo veo una pregunta, veo primero dónde está aquí mi sujeto. En este caso el sujeto es I. Empiezo. I see in my family, veo en mi familia, that everybody help with housework. Muy bien, en este caso, que yo veo en mi familia, yo veo que todos ayudan con las tareas de la casa. I see in my family, that everybody help with housework. Que todos trabajan con las tareas de la casa. En este caso, por favor, esto de aquí, esto, esto va a ser la respuesta. Esta respuesta la van a escribir, la van a terminar de pasar en el librito. Ya, como actividad como tal, aquí contestarla, no, en el libro la colocan. Siguiente, pregunta número dos. What task do I help with? ¿En qué tareas ayudo? Entonces, otra vez así mismo, veo dónde está mi sujeto y empiezo a trabajar. Por ejemplo, seguimos. I help with. ¿Con qué ayuda en la casa? With the laundry. Acorda del texto, teníamos esa palabra. And dishes. Ayudo con la lavandería de la casa, lavando la ropa. Y con los platos. Dices. Muy bien. Seguimos. What was it like before? How it is now and how I want it to be later. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Y cómo quiero que sea después? En este caso, les coloqué estas respuestas un poco más sencillas. Es decir, no les coloqué que me escriban un diálogo muy extenso, ¿no? Lo único que quiero que hagan es que en el cuadro que ustedes van a tener, que aquí, por favor, únicamente me hagan un dibujo acerca de cómo era antes, antes de todo esto. ¿Cómo era de la forma como ustedes estudiaban? ¿Cómo ustedes se sentían antes? Entonces, podemos usar las palabras que aprendimos en el vocabulario de la semana 2. Podemos usar aquí confident. ¿Cómo se sienten ahora? Ahora, curios. Esta podemos ser una palabra. Curios. Sienten curiosidad. ¿Y cómo quieren sentirse después? Happy. Nada más. En esa parte de aquí, trabajamos así. Podemos hacer un dibujo y escribir las palabras, o solo podemos escribir las palabras en nuestro librito. Siguiente. What do I want to thank someone in my family? ¿Qué quiero agradecer a alguien en mi familia? ¿Qué le quiero agradecer? Entonces, otra vez, cogemos esto de aquí, donde está el sujeto, y empezamos a escribir. I want to thank, quiero agradecer, to my, y aquí les dejo el espacio en blanco. ¿A quién le quieren agradecer? A la mamá, al papá, al abuelito, a la abuelita. ¿Por qué motivo? For playing with me. Por jugar con ustedes. ¿Ya? Entonces, esto sí se los dejo en blanco como para que igual ustedes coloquen. ¿A quién miembro de la familia le quieren agradecer? ¿Listo? Entonces, vamos a tener también claro esto de aquí, que corresponde a los miembros de la familia. Esto es un vocabulario que ya lo conocen. ¿Quién es el grandfather, sister, mother, father, brother, and grandmother? Entonces, este vocabulario de aquí ya lo tenemos que tener bien clarito respecto al inglés. Les explico aquí. Esto, miren cómo está hecho para que me salga tal cual el librito que yo tengo aquí. Me salga tal cual el librito que yo tengo aquí.